Ya le dije que el señor Agustín Acevedo que busca no está aquí. Pero bueno, doctor, ¿sabe usted en qué otro, en qué otro así lo puedo buscar? No sé nada y discúlpeme. Tengo mucho trabajo. Joven, joven. Madre. Discúlpeme la intromisión, pero escuché lo que estaba diciendo con el doctor. Don Agustín sí estuvo aquí en el asilo, sí estuvo aquí, pero se escapó. Nadie sabe dónde está. ¿Dónde se fue? Ayer. ¿Qué habrá pasado con Pablito? ¿Habrá podido hablar con alguno de los muchachos o no? ¿Qué? Don Agustín. Don Agustín. Don Agustín. Pablito, ¿qué susto me diste, cabrón? ¿Qué pasa? Disculpe. Disculpe. Pero es que no se mueva. No se mueva. Una víbora. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Ay, no puedo! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡No puedo! ¡No, no! Espérate, ayúdame. ¡Sácame de aquí! ¡Cuidado! ¡Shh! Tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Viste? Queda acá. ¿Viste? Queda por aquí. Ay, Dios. Cuidado, viste. Sí, 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 tranquilo. Gracias. ¡Ten cuidado, Óscar! Ahí está. Ahí está. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ay, gracias. Gracias. ¿Qué hacen aquí? ¿Eh? ¿Quién los trajo para acá? Eh, bueno... Eh, bueno... Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Lo que más Baño más un amor No, por eso eres mi tesoro No, por eso eres mi tesoro